Otra imaginación o un deseo Una inquietud que no se voló Miras a tu lado y te encuentras con la realidad Es mucho mejor Saltas las mañanas para no despertar Quieres seguir viviendo este sueño Evitando obstáculos si no sabes Si esto salva el alma Salvarás tu alma Puede que haya que hacer lo incorrecto Y no traicionar tu mente Aunque lo bueno y lo malo Siempre esté con vos Salvarás tu alma Y esté en el lugar correcto Y no haya que mover el juego Dejar que todo pase Puede ser lo más certero Puede que haya que hacer lo incorrecto Y no traicionar tu mente Aunque lo bueno y lo malo Siempre esté con vos Puede que lo malo Puede que haya que hacer lo incorrecto Y no traicionar tu mente Aunque lo bueno y lo malo Aunque lo bueno y lo malo Siempre esté Puede que haya que hacer lo incorrecto Gracias.